¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque quizás no es tan popular en algunos países como el nuestro, a nivel mundial Charlie D'Amelio es uno de los nombres más conocidos de las redes sociales. Esta chica de apenas 16 años es la creadora de contenido más seguida de TikTok, plataforma en la que cuenta con más de 106.5 millones de seguidores. Gracias a sus divertidos videos, la también bailarina ha logrado tal fama que en menos de un año ha adquirido su propia línea de maquillaje e incluso ha obtenido una asociación con una reconocida cadena de donas. Esto, entre otros muchos logros. Lamentablemente, como ya ha sucedido en muchas otras ocasiones, junto con esta gran fama en internet, a la adolescente también le ha llegado el drama. D'Amelio se vio envuelta en distintos escándalos el año pasado, y aunque algunos de ellos han sido olvidados, la confusión aún no ha terminado, pues este 2021 ha comenzado con un inquietante rumor sobre su vida familiar. Desde hace unos días, el nombre de Charlie se ha visto vinculado a una controversia muy delicada, la espeluznante teoría que asegura que sus padres la explotan. No está claro exactamente qué ha llevado a los fanáticos a especular que la chica está siendo obligada a publicar videos en la famosa plataforma y a realizar otras actividades relacionadas con su perfil de figura pública. Sin embargo, según muchos cibernautas, en sus últimos videos la joven luce desmotivada y triste, como por ejemplo en cierto clip en el que se le puede ver rizándose el cabello con una música de fondo. Y es que, aunque arreglarse el pelo puede ser una tarea que no amerite sonrisas y bailes, en dicho material da la impresión de que Charlie no está pasando por un buen momento. Es por ello que en la sección de comentarios de este y otros de sus videos más recientes se pueden leer un gran número de textos sobre la aparente baja energía de la influencer. Más concretamente, el rumor que circula en línea a través de las páginas de Instagram y las cuentas de fans de TikTok es que Charlie no está contenta con ser una influencer, pero sus padres la obligan a publicar material para así poder mantener su elevado estilo de vida. Una controvertida teoría que ha provocado tanto revuelo que a la chica no le ha quedado más que abordar el asunto. El pasado 18 de enero, Charlie, a través de TikTok, desmintió todas estas habladurías negando con vemencia estar siendo explotada por sus padres. Soy muy afortunada de tener unos padres tan maravillosos que cuando la gente difunde rumores falsos e hirientes sobre mi familia, tengo que ponerme firme. Poseo un padre y una familia increíble que nunca me ha lastimado o se ha aprovechado de mí. Por favor, dejen de difundir estas mentiras. Si no estoy de humor para publicar, nadie me está obligando. Mis padres se preocupan por mi salud mental más que nada. No obstante, la contundente respuesta de Charlie ha sido recibida con críticas mixtas. Pues mientras algunos se han alegrado al escuchar de su boca que los rumores son infundados, otros ahora afirman que la estrella nuevamente fue obligada por sus progenitores a dar una respuesta para que sus seguidores no siguieran ahondando en el asunto. El año pasado, la familia de Amelio se vio involucrada en una controversia parecida, después de que los fanáticos afirmaron que sus padres trataban muy mal a Dixie, la hermana mayor de Charlie. De hecho, los canales de drama de YouTube señalaron momentos en videos familiares en los que se veía a ambos progenitores como burlándose de su hija mayor. En ese entonces, Dixie lanzó una respuesta similar a la de Charlie y fue muy contundente con quienes acusaban el supuesto favoritismo de sus padres. Pero aunque en ambas ocasiones las estrellas han terminado con los rumores rápidamente, las teorías de que algo no muy bueno sucede en el interior de su hogar siguen causando preocupación entre sus fans. Oigan chicos, por cierto, antes de despedirnos tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis, ahora sí, si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.